A su fiel amiga, la guitarra. Bueno, ¿estás pronta? No sé. Vamos a mostrar la placa, por favor, de... Ahí está. Está el podio de los artistas. Hay un rochense, ya está. Hay un rochense, claro. Canciones en dos minutos. Fueron, acá veo Martín Piña con 12, metió 12. Después tenemos a Carlos Malo, que metió 10. Y Katherine Berners, que metió 9. No me acordaba. Es una genia, le mando un beso grande, es una genia. ¿No se había metido Lucas? Seis Lucas, se quedó cortito. Ahí está el podio. Te podés sacar a alguien. Le tengo fe. Este podio. Le tengo fe. Son muchas canciones, pero le tengo fe. Vamos a esperar el cronómetro. Cuando marque en pantalla, ahí está el cronómetro. Vamos a ver cuántas canciones puede meter nuestra amiga Flor. ¿Empezamos? Lúñez, pará, pará todavía, ¿no? Tres. Pará. Pará, pará. No dan el ok. Ahora sí. Uno. Vamos. Dale. Le canto, camaronero, a tu perfil de agua y duna. Rocha no tan solo eres palmar. Ahí va. Dos. Perdón si estoy de nuevo acá. Tres. Rezo. Cuatro. Cuatro. Rezo por vos. Yo soñaba cada día. Cinco. Poder alcanzar la playa. Y ahora... Me está agarrando el tren. ¡Bla, bla, 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 bla. Qué buen tema ese. Ya pasó nunca, sí. Barquito de papel. Qué lindo, ¿eh? Así es. Sí. Y sin bandera. Navegando sin... Me cuelgo y... ¡Dale, dale, dale! Ocho. Bien. Uno más. Estoy nerviosa. Nueve. Dale, dale. Diez. Diez. Once. Dale. Doce. Bueno. Dale, métete otra y te das primera. Otra más. Trece. Quedé a mi lado. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sí. Se metió en el primer puesto. Flor. Vamos. Sacó a Carlitos Maros del primer puesto. Y dice, acá estoy. Acá está rocha. Paciente. ¿Viste qué? Tranquila. Gozo. Tranquila. Me ponía nerviosa y bien. No. Es lamentoso porque en realidad, claro, las canté en cualquier tono. El primero que me sentí. O sea que me gustó que me enganché y todos nos enganchamos Barquito de Papel. Barquito de Papel. Por favor, un pedacito mientras buscamos la plana. Es verdad. Barquito de Papel. Sin, Marce, sin, dale. Ay, que me... Sin, que va a escuchar. No, dale, dale. Y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera, aventurera audaz, jinete de papel cuadriculado, que en mi mano sin pasado, sento a lomos de un canal. Y acá. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y nada, era un río. Qué bien la voz, que tenés posa. A vos, Flor. Acá está la placa. Acá está la nueva campeona. Se metió Flor Núñez. El podio. Con 13. Y ahora queda Flor Núñez con 13. Martín Piña con 12. Y Carlitos Malo con 10. Che, perdón que saqué a una colega. Una colega. Acá te la mandamos un beso grande. Tremenda. Acá te limpiarás, tiene una buenísima que es. A ver, ¿cuál es? Nací de un río que es casi mío y me voy andando de norte a sur. Cuando me voy lo llevo conmigo. No me acuerdo. Será que soy de paisano, preciosa, preciosa canción. Y con música también más darle el pase a Marcelo Borneo a la cocina. Vale, Marcelo. Y en tu instinto, peregrino, camarón, tú ya no puedes escapar a tu destino. Marca el beso de tus hinos en un calvario de redes. Canción del camaronero que lucha con tanto afán. Va y vende redes que van transmutando los luceros en tibios trozos de pan. ¡Gracias!